Hola a todos, aquí Rangu limpiándose un montón del polvo que llevo encima, lo pilláis, estoy bueno, vale, no, no, no el niño, yo, el del mundo real, vale, esto se ha vuelto creepy sin querer, en fin, hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Ultra Sol, continuemos, en el último episodio, venga, ahí estamos, uy, vale, en el último episodio, si no recuerdo mal, hicimos el rollo de la prueba de Nereida, después pasamos unos Udo Wudo que ni nos habíamos enterado siquiera de que estaban por aquí, y ahora, el mapa me manda a venir hacia este lado, así que vamos allá, muy bien, tal y como os dije, me quedé buscando Dupiders, y finalmente pillé uno que me gustaba, y también, eh, hice otra cosa, la, la confesaré en un rato probablemente, o, o quien sabe, pero hice otra cosa más, ¡Te mato! Vale, el niño era muy feliz, pero, pero no sabía la que le venía encima, ¿qué dice usted, caballero? En el bote royal, los generadores imitan el combate con el que se decide, ¿eh? ¿Cuál es el Pokémon más fuerte de los cuatro espíritus? ¿En serio? ¿Los Tapus se pelean entre ellos? Porque, teniendo en cuenta que hay uno que es tipo eléctrico, y otro que es tipo tierra, eh, ve una desventaja, ahí. ¡Guardianos y espíritus guardianes en las islas! De hecho, no hay uno que es tipo planta, porque me parece, no estoy seguro, ¿vale? Pero me parece que son uno de tipo eléctrico, uno tipo tierra, uno tipo agua y uno tipo planta. Si es así, entonces el tipo planta puede con todos, porque eléctrico es poco eficaz contra planta, planta es muy eficaz contra tierra y agua, y tierra y agua son poco eficaces contra planta. Así que, ¡guau! Sería increíblemente injusto, de ser ese el caso. Probablemente es que no hay un planta y me lo estoy inventando. Eh, ¿los construís los? De acuerdo. Vamos a entrar en el centro, me parece que los tengo todos curados, pero para hablar con la gente. A ver qué se cuentan por aquí. Puedes intentar aplastar a tus rivales con un mazo para que no puedan ir al combate y así ganar por no asistencia con un Pokémon que tenga un nivel alto de ataque. ¿Pero qué harás si tu rival es un movimiento como protección para evitarlos? Repetir el ataque, porque esos fallan si se repiten muchas veces. ¡Chomp! ¡Gracias! Sí que soy un campeón. ¿Puedo pasar? Gracias. Me olvidé de que esto no es Inazuma Eleven, aquí el hitbox tiene sentido. Así que, en el supermercado Ultraganga hay muy buenas ofertas, pero las cosas tan baratas suelen tener truco. Como que estén hechas de periódicos chinos, claro. ¿Te creas más fan de los Pokémon que nadie? Pues íbamos contigo, que follas rápidas. Pues en el club de fans Pokémon todo el mundo es como tú. Pásate a echar un vistazo, está en la avenida Royal, no diré pérdida. Vale. ¿Qué se cuenta usted, caballero? ¿No te gustaría hacerte con mi barbocha? Acabo de lucirse en el volcán de Huela. ¿Y si es tan bueno, por qué se quiere deshacer de él? ¡Vendo mágicas! ¡Se lo cambio por un tentacón! Nah. ¡Hala, hasta otra! Puto niño de mierda. Vale. ¡Hala, en cuanto hemos intercambiado los Pokémon, el mío ha evolucionado! ¡Qué pasada! Cuidado de mi Pokémon, ¿vale? Como los he obtenido por intercambio, crecerá más rápido. Ahora es cuando me lo devuelves para que yo también complete la Pokédex, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. Vamos a mirar si venden MTs. ¡Ajá, MTs! A ver si hay alguna buena. Granizo, día soleado, danza lluvia, tormenta arena... No están mal, pero no me interesan ahora mismo. O sea, ninguna de ellas iría bien en mi equipo, la verdad. Bienvenido a la tienda... Nah, no tengo nada que comprar. Muy bien. No pasa nada. Es una pena, pero sí. Sería muy overpower que me vendiesen MTs buenas a estas alturas, la verdad. ¿Qué te cuentas, niño? ¿Esta puede preguntarte una cosa? Depende de cuál. ¿Tú crees que eres valiente? Sí, decentemente. ¡Joder, qué envidia! Pero si eres valiente, a lo mejor si te cuento lo que me pasa, me puedes ayudar, ¿no? Claro. Resulta que el nuevo marido de mi esposa... ¡Ah, no sé si quiero saber más de eso! Vale. ¿El nuevo marido de mi esposa? El nuevo marido de mi madre, quiere decir. Es que soy tan cobarde que solo para hablarte ya me ha hecho falta todo el valor que tengo. Estoy que me tiembla todo. Vale. Este es el episodio creepy. Estoy que me tiembla todo. ¿Y qué pasa? Quiero ser más valiente. No sé cómo... No quiero ponerme nerviosa por estas cosas, pero no sé cómo. Si te sabes alguna historia que me pueda ayudar a ser valiente, ¿me la puedes contar? No se te ocurre nada que decirle. Si te acuerdas de alguna historia, ven luego contármela, ¿vale? ¿No había una señora que me dijo que me iba a contar historias o algo así, que luego nunca lo hizo? O que quizás yo nunca volví. No sé. En fin, con este néctar puedes cambiar el tipo de oricorio. Y dado que este es rosa, voy a suponer que es el que se lo cambia a psíquico, ¿correcto? ¿Qué hago cuando se le termina? ¿O puedo seguir utilizando el mismo néctar una y otra vez? No sé. Tampoco tengo un oricorio, así que me da igual, ¿no? Pero ya me entendéis. Los miembros del club de fans Pokémon lo viven tanto que a lo mejor habría que llamarlo club de... super-ultra-mega-fans de Pokémon. Esto lo ha hecho David Evans. Vale. ¿Y usted, señor de camisa rosa, nada sospechoso y que es hermano de Killua? ¡Me dan ganas de ir a la costa y conseguir una caña! Si es que tan solo un ob... ¿Un tru... Si es que un solo objeto puede cambiar la vida a una persona! Ay, si tan solo pudiese meterme una caña... La Capitana Lulu es una cocinera estupenda. ¡Eso sí, ese menú es especial! ¡Te dejé el estómago fino! Vale. Creo recordar que Lulu era la buena, ¿verdad? O sea, Lulu fue la que tenía una cosa bastante chunga. Y que el tema era que como lo tenía un nivel muy bajo... Porque me parece que estaban... ¡Ah! Ya me acuerdo. La de agua había sido nivel 20, como fue aquí. Después vino la prueba de fuego, que era la de Ki-Awe, y estaban como al nivel 22. Y después venía la prueba de planta, que estaba como a nivel 24. Y que yo me quejaba de que en lo que llegas de la prueba de nivel 20 a la prueba de nivel 22, ya estás al 24, y que entonces la prueba de Lulu debería ser la segunda y no la tercera, porque así habría tenido más gracia. Pero ahora que ha cambiado todo, quién sabe, quizás ahora la prueba de Ki-Awe es muy difícil, y la de Lulu más fácil o más difícil también. Tengo ganas de verla, la verdad. Ahora que hemos visto que no va a ser todo igual, me ha como animado muchísimo a ver de qué van las pruebas nuevas. Porque la primera fue igual, ¿verdad? Hubo algo distinto y yo no me di ni cuenta. Iba a decir yo, oh, es Lailia. Pero no, Lailia no lleva esta ropa. Para nada, además. La Cidasa y la Secadasa, se diría que son sabores para adultos, ¿verdad? ¿Por qué? De acuerdo. Hay que ver lo concentrado que esté ese tipo de carácter de aquí al lado, ¿eh? Uy, sí. Un montón. Este Sudobudo se está... ¡Oh, Dios! Es decir, se está exhibiendo a la chica. Y justo se da la vuelta. Me ha dado muy mal rollo. Quédate quieto. Te ignorará. Vale. Oiga, chica, que... ¡Ah! Vale. Me ha salido... ¡Oh, Dios mío! Era un hombre. Vale. Es el otro lado de la floja. Pero cuando veo un niño... Vale. Pero no le hagas que es una buena Cidasa. No. No te pienso acicalar nada. Vale. Vamos, Pikumuku. Hola, me llamo Sada. Y me gusta el Sado Maso. Y forma parte de un club de fans de las malas hadas. Y este Pikumuku de aquí se llama Pekepiuku. Saluda al entrenador. Venga. Queremos dar a conocer a todo el mundo las deliciosas que son las malas hadas. Son tan ricas que este Pokémon va a vomitar sus propias tripas al comer una. ¿Eso, chica? Sí, yo lo vi. Es bastante horrible. ¿Preparado, Peke? Señora, ¿está usted bien? Sí, pero debo darme prisa. Porque luego tengo que ir a la torrida. ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón. Perdón. ¿Preparado, Peke? ¡No! Y vomita ahí. Ni más que menos. Espera, la tenía dentro el bicho. Quiero amalasada, Maxi. La amalasada más colosal. La que nunca te sabe a poco. Por muy tragaldabas que seas. Ese soy uno de los campeones. Y la comida, merienda y cena. Como se me está haciendo la boca agua y no me cuento más las ganas. Voy a hincarle el diente. Y luego a la amalasada. Y os cuento que tenés esta. ¡Oh, saladito! Vale. ¡Ay, cosa más buena! Y ahora el Pikumuku ya no está. ¿Os imagináis? ¡Mira, oh, tamaño! Sí, nena. Me lo dicen a menudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha comido el Pikumuku! Ah, vale. Creo que era la idea. Hay que hacérmelo pensar. ¡Ya me queda más de la mitad! ¡No! ¡No se acaba! ¡Pero no voy a quejarme! Y en plan... Bueno, las tengo secas ahora. ¿Qué te ha parecido? No sabemos el anuncio de la tele de memoria. Pikumuku me parece más acertado que Slurpuff como mascota de la marca, la verdad. Dentro de los Slurpuff ni siquiera los puedes encontrar en la región de Lola. Y los Pikumuku son blanditos y rellenitos de sustancia. ¡Cómo no me las oí! ¡También, pli, pli, pli! ¡Se ha comido a todos mis hermanos! ¡Vengame! Esos dos, les agradezco lo que hacen, claro. Entusiasmo no les falta, pero mira que llegan a ser cansinos a veces. Y la de atrás está mal metiéndolo. Y además, es una guarra y no se lava. Vale. En fin, yo al amigo que tengo por aquí unas cuantas malas hadas casi a punto y se me van a quemar. Pues, deberías mirar el horno en vez del mostrador, pero vale. ¡Pensamos cantar hasta que... ¿Eh? ¡Hasta que nos contraten como mascotas oficiales! O si no, hasta que alguien me traiga un poco de leche y mumu. ¡Pekumuku va a dejarse los pulmones barreando! Vale, yo tengo leche y mumu, así que... ¡Leche y mumu! ¡Leche y mumu! Sí, nena. Me has dejado seco, pero creo que aún me queda un poco... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Es un ingrediente necesario para ordenear la maravisada. ¿No serías el favor de darnos una botella? Se me hace la boca agua con pensar en la receta. Sí, vale. ¡Ajá! ¡Toma! Ya tenemos algo de leche y mumu. ¡Qué maravilla! Voy a preparar una maravisada para chuparse los dedos. No, si chupar ya veo yo que... Es lo que se lleva por aquí. ¿Es lo que está de moda? Vale, toma una malasada, Maxi. Lo siento, si tienes una... Si quieres una maravisada, será mejor que la compres, que esta me la voy a zampar yo. Será bicho. ¿Has obtenido malasada, Maxi? ¿Estas para qué sirven? ¿Curan vida o...? Tienes razón. En vez de ser las mascotas de la tienda, será más divertido de reconocer a todo el mundo lo delicioso que son las maravisadas. Vale. ¡Y emprendamos nuestra aventura! ¡Pieco! ¡Lo dejo, jefa! Sin más. ¿Sigan salido disparados estos dos? Bueno. Vale, voy a mirar qué hace la malasada. ¿Dónde puede estar? Ahí está, malasada Maxi. Fritura típica de Lola que cura todos los problemas de estado de un Pokémon. Igual la malavisada viene a ser como un cura total o algo así. No, resta o todo, resta o todo. La cura total es la que hace lo mismo que la malasada. El venido a la tienda de malasadas, pruebe el prodigioso sabor que nacido a Lola. ¿Qué malasada le gustaría comprar? Ah, no. ¿Quién tiene la malavisada? Malasada Maxi... No. Bueno, pues a la mierda. Por cierto, están muy caras para simplemente curar los problemas de estado de un Pokémon, la verdad. No sé si es el precio normal de todo lo que hace eso, pero no sé. Mi vino es el club de fans de Pokémon. Si adoras a los Pokémon, esta es tu casa. ¡Oh, genial! Entro y me triunpedo. Y me descalzo y voy a ir a lo... Sí, también es mi familia de Mediums favorita. El presidente es genial. Somos por los Pokémon alcanzó a tres cotas que entra en lo ilegal. Es que soy capaz de discernir la amistad que sí tengo en su entrenador. Ah, mira, vamos a ver. Bienvenido al club de fans de Pokémon. Aquí se reúnen personas de todo el mundo para compartir fotos de sus queridos Pokémon y presumir de ellos. Mi favorito es Miau. Mira qué majo es. Cuando lo toco, mientras duerme... Vale. El Miau destaló a Sálvame. Es como te saluda. Qué simpático es. Y fíjate qué pelas, qué tan lustroso. Ay, si me pusiera a describir todas las buenas cualidades de mi Miau. No me callaría nunca. Es que se me va a saltar al cielo. A lo que iba. Es hacer muchas fotos a tus amigos Pokémon. Fotos en posiciones y situaciones provocativas. Enséñamelas. Si vas a la foto de Alola y las fotografías allí, estarán encantados. Cuantas más fotos les hagas, más estrecho será vuestro vínculo. Y más anchos serán sus orificios. Vamos a ver qué tal os lleváis ya. Todavía os queda mucho trecho para andar. Haz muchas fotos a tus Pokémon y cultiva vuestra amistad. Cuando consigas emocionarme con la fuerza de vuestro vínculo, podrás unirte a nuestro club. Vale. Y si cambio... Y en 10. Y en vez del Diopider, le pongo de primero a Pikachu. Que tuvo que tener mucha amistad para evolucionar. Vamos a ver. Fotos... Ah, ¿solamente los que haga fotos o vale también la amistad normal? Vale. A lo mejor solo vale cuando le has hecho muchas fotos o algo así. Venga, voy a volver a colocar el Diopider de primero. Que así lo conocéis cuando vayamos a combatir. Y ahí estamos. Pikachu y Rockraft no subieron de nivel. Que yo me dé cuenta. Al Diopider le subí un par de niveles para que estuviese el 20. Y no fuese una carga para el equipo. Vale. Y entonces yo le dije... Verónica, ¿pero cómo puedes así? Me encanta que me escuches tanto, Sofía. Eres la mejor persona a la hora de escuchar que he conocido nunca. La verdad, la gente suele decirme que soy muy pesado. A veces hasta se van sin decirme nada. Pero tú me has sabido escuchar y te lo agradezco. Estaba al borde de tirarme por un barranco hoy, la verdad. Pero muchas gracias. Desde que perdí la vista, ya sabes, lo he pasado bastante mal. Pero escucharte me alegra los días. Pero saber que me escuchas me alegra los días, Sofía. Hola, ¿sabes lo que es una piedra eterna? Por supuesto. Así me gusta. Es curioso. ¿Eh? Es curioso eso de que por alguna razón el Pokémon al que se lo des no evolucione. ¿Pero sabes qué? Yo me he enterado de otro secreto que contiene. Te cuento. Si te la metes por el cul... No te voy a dejar que deje que mi Gyarados he equipado con una piedra eterna en cuidados Pokémon. Y todos los Pokémon nacidos de los huevos que encuentro tienen la misma naturaleza que aquel Gyarados. ¡Qué fuerte, ¿no? Effective Wonder. Bueno, entonces, como te iba diciendo, Sofía. Todos los Pokémon nacidos de huevos que encuentro tienen la misma naturaleza que aquel Gyarados. ¡Qué fuerte, ¿no? Es un faro que le dije a aquel niño. Y entonces el niño me dijo, Sofía. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Vamos allá. Parece... Está llena de agua fría. ¿Por qué fría? O sea, se esfuerzan en refrescar el agua de esta zona. Solo para tenerla... Voy a dar por hecho que este es un lugar súper cálido, ¿no? Dado que parece una isla tropical. En fin. Vamos a ver de qué va... ¡Uh! Ahí está Gladio. No me sorprende en absoluto. Al final, siempre que me ocurre cualquier cosa, acabo viniendo al Estadio Royal. Es donde uno se hace las mejores pájaras. Dejadme de más prisa. Cero. Es hora de aplastar la competencia. Alcanzaremos una fuerza tal que podremos proteger a quien sea. ¿Cero? ¿Dónde coño está Cero? ¡Oh, Dios mío! He perdido mi Pokémon. Vale. Yo no lo veía ahí. Mira, una Pokéball. ¡No, soy un señor! Hay Pokémon que comen basura. La basura que tiran los humanos. En fin. Sobre juntos no hay nada escrito. Correcto. ¿Qué hay aquí? ¡Ultra Ball! ¡Fantástico! Vamos a ver qué... Ah, este es el señor de antes. Vale. ¡Uh! Un tipo errante. Es como... Es como los Pokémon errantes, pero más difícil de capturar. ¿Qué tal? ¡Maldición! ¡Se me ha escapado! Vale. Debería haberlo paralizado. Si ese señor usa rugido, no vuelve a aparecer. Vale. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Tú también vas a participar en una Battle Royale? ¡Ya te he dicho que te estoy secuestrando! Yo conduzco con prudencia, asegurándome en todo momento de que no haya ningún policía cerca que pueda investigar mi camioneta. Después de implantarse mi trayectoria. Ajá. La forma de lanzar Poké Ball se dice mucho el carácter de una persona, ¿sabes? Sí, pero al final nunca cambié mi estilo de lanzar Poké Ball. ¡No, no, 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 no! Suenas así. Así es como suenas. Vale. Eres el mismo himno de la escuela de la niña... Por cierto, alguien me dijo que en una de las estanterías de la escuela había una historia que explicaba lo de la niña muerta y tal. Pena no haberme fijado en que había un libro de esos de leer. ¡Se ha bienvenido a la explosión de precios baratísimos del supermercado Ultraganga! Aquí tiene un cupón que solo puede utilizarse en esta tienda. Vale. Has cogido el cupón con mucho entusiasmo. Yo siempre cojo con mucho entusiasmo. No olvides mostrarlo al pasar por casa. En nuestra tienda los precios bajos son lo esencial, así que los cupones nos van de perlas. Por favor, compre y compre y siga comprando hasta que se les hayan acabado los ahorros. ¡Hijo de puta! Yo creo que esto es Yoya. Yo creo que esto es el Yoya Mercado. ¿Qué ganas de que saquen de una vez el multijugador de Stardew Valley? En serio, me muero de ganas de jugar al Stardew Valley multijugador. ¡Adelante! Pasen y degusten muestras de nuestros más sabrosos pre-productos. Hoy tenemos las más frescas vallas tamate. Recién traídas de la región de Canto, justo debajo de nuestros pre-productos. Has obtenido una valla tamate. ¡Ah, dolor! Vale. ¡Anímense, queridos clientes y clientas! ¡Prueben nuestro género! ¡Perdón! ¡Comprueben nuestro género! ¡Miren a ver si tenemos vallas IP! ¡Esto está delicioso, estimado cliente! ¡Adelante! ¡Pruebe! ¿Está fresco o no? ¡Fresquísimo! ¡De chupar polla es mala cosa hoy! Llevo un cartelito en el pecho. Soy un pobre himno. Una ayudita, por favor. Este himno tan sospechoso. Te mira fijamente. Le doy uno. Este... Vale. ¿Quieres recordar algo sobre esto? A ver qué pasa. ¿Vale? ¡Hola! ¿Quieres darme tanto? En realidad no era un himno. ¡Era un señor que iba vestido con un traje de himno! ¡Y esto explica todo! ¡Gracias, buen mecenas! Me puse este disfraz de Pokémon pensando que la gente me daría limosna. ¡Oh, qué iluso! Has sido el primero, gran mecenas. Que eres el ejemplo de bondad. ¡Por desgracia, ahora voy a violarte! ¡Me estoy todo agradecido que quiero darte esto! Has obtenido el MT44 Descanso. Pensaba que me daba comer sueños. Tampoco es que me importes por tenerla. Descanso es un buen movimiento para un hipno, ¿no te parece? El dinero no te lo puedo devolver, pero esto se lo puedes quedar si quieres. Bueno, yo me vuelvo a trabajar. Como me descubran, se me acaba el negocio rapidito. Tú mismo has reconocido que el negocio es una mierda. En fin. No estoy aquí en plan relax, ¿sabes? Estoy trabajando. Es un trabajo muy importante mirar las vallas tamate todo el rato. De hecho, podría decir que paso el día tocándome las vallas tamate. ¿Lo pillas porque antes hiciste una broma en la que las vallas tamate a los huevos y yo no estoy trabajando? ¿Lo pillas? Eres muy pequeño para pillarlo. Claro que si usara relajo como hace un slow poco slow bro, recuperaría la mitad de mis PS, ¿no? ¿Estás perdiendo PS mientras trabajas? Me envenené antes y no me dejan ir a tomar un antídoto. Dile a mi familia que... Y vomita y se muere. Vale. Uy, qué terrible, qué miedo. Este de aquí me está ayudando a reponer el género. Porque antes un niño me arrancó la valla tamate. Bueno, gracias a este Pokémon. Vale. Cuando salgo de viaje intento no gastar mucho en restaurantes. Por eso doy saltos de alegría cuando encuentro el supermercado. Entiendo. Suena bien. Tengo una familia numerosa y un montón de Pokémon. Así que me paso todo el día apoyando. Así que tengo en un supermercado cerca. Me viene muy bien. Ahora que lo dices, ¿dónde compra su comida el resto de la gente? ¿Estos son merengenas? No. Me parecieron merengenas durante un segundo. ¿Dónde compra su comida el resto de la gente del mundo Pokémon? Esta tienda estaba en otro sitio pero la han cambiado. ¿En serio? Me sonaba que estaba aquí. Ah, igual. Vale. Pensaba que estaba haciendo una referencia al otro juego, ¿no? Pero... Más Drifloons y Nillo. Hay una epidemia. Esto es literalmente una epidemia. Imaginaros que hubiese una criatura que se alimentase exclusivamente de niños. Ja, ja, ja. Ya lo sé. Habéis hecho el chiste en vuestra cabeza. No hace falta decirlo. Pero imaginad que de verdad hubiera una criatura que se alimenta exclusivamente de niños. Y que en todas las ciudades a las que fueseis encontraseis dos. ¿No estaríais preocupados? Especialmente teniendo en cuenta que siempre nos encontráis cerca de niños. Es el Drifloons que salvaste la ruta 6. Ha seguido matando niños desde entonces. Has obtenido una limonada. Como pago por tu silencio. Mete lo que acabo de tener en el botiquín. Mi Drifloons es fuerte. Puede dar un paseo flotando por ahí arriba y no le pasa nada. De hecho se ha llevado mucho de mis amigos por ahí arriba un castillo en el cielo que hay. Que yo sé que lo hay porque nunca vuelve ninguno. Y me va a llevar a mí también. Vale. Tengo limonada. Así que adiós. Estoy comprando un poco de todo. Quiero abastecerme bien para los combates en el Estadio Royal. A ver. Tiras depilatorias. Tampones. Vale. Pero el Chegeamte de Pyokumuku rebajado a 4.000 cada uno. Artículos raros de Toucanon rebajados a 1.700. Bolígrafo exécutor rebajado a 899. Pues no sé por qué no me dejan comprar ninguno, la verdad. En nuestra tienda los precios bajos son lo esencial, así que los cupones nos van de perlas. Por favor, compre y compre y siga comprando hasta que se le haya acabado los ahorros. Hijo de P. Estival de precios, me va la ganga. ¿Qué podemos hacer por ti? Vale, a ver qué tenéis. ¿Estatuilla? ¿Ornamento que representa un Pokémon misterioso venerado en la antigüedad? Esto no es un Pokémon. Esto es la cara de un señor super creepy. Todas son iguales, porque... ¿Sirven para algo? ¿Debería llevármelas? No sé, quizás debería llevármelas para dejarlas en algún altar o algo. Estival de precios, me va la ganga, ¿qué puedo hacer por ti? A ver tú qué tienes. Vale, este tiene cosas buenas. Nada. ¿Había super repelente? ¿O repelente o normal? No me he fijado bien. Nah, repelente o normal, a la mierda. Vale, y por último... Ah, no, había más gente. Festival de... Durante un momento me pareció que solo llevaba puesto el delantal. Por desgracia, lleva camiseta por debajo. Festival de precios, soy de la ganga, ¿qué podemos hacer por ti? Vale, haría decirle, solo estoy mirando a ella. Vale. Tendríamos distintos tipos de balls. No me interesa específicamente ahora mismo. Nah, nah. En lo que tardo en quedarme sin balls, seguro que ya se me desbloquean las ultra balls. ¿Alguna cosa más en la que te puede ayudar? Eso lo estoy mirando, vale. Muchas gracias, te veremos pronto por aquí. ¿Contigo hablé? ¡Qué desastre! No tenemos ni suficiente dinero para pagar. Se me ocurre un trato que podríamos hacer. Vale. Hablo con todos desde el otro lado, porque soy mal cliente. Bienvenido al supermercado Ultraganga. Gracias por confiar en nosotros. Tú tienes pinta de entrenador, pero está claro que aún estás algo verde. Vuelvo a verme cuando te hayas convertido en el más fuerte de Alola. ¿En serio? ¿Y ahí me venderá algo especial? En fin, podría haber comprado cosas y supongo que me habrían salido más baratas y tal, pero no había nada que necesitase y comprar más barato. Algo que no necesitas es comprar más caro. Así que, adiós a todos. Vale, llegué a inspeccionar... La super pulsera Z tan guay que llevas en la muñeca es un artículo que me vuelve loca. Bueno, pues... ¿Cómo te envidio? Vale. Yo no la uso. Podemos llegar a un trato. Hoy estoy ligón. Venga. Tengo 23. Debería ir a la playa aquella a hablar con... Con Oak forma Lola. Más PS. Fantástico. A ver. ¿A quién se lo debería dar? Más PS, más PS, más PS. No... Más PS. Aumenta lo... Usar en... Ninguno es muy bueno en PS. Se lo voy a dar a Rockraft. Bien. Ahora Rockraft tiene un pelín chiquitín más de PS que antes. Vale. Parece que por aquí me podría ir a... Sabidos dónde... ¿Otra playa, quizás? En el mapa da la impresión de ser otra playa. Ah, no. Este ya es el volcán. Vale. O sea que podía pasar olímpicamente de la parte esta de las batallas royales y tal. Pero como hay historia involucrada, probablemente sería mejor no hacerlo. Vamos a ver de qué va el tema. Venga. No te quiero rayar, pero... Saca una llave y me raja la cara. Royal, royal, royal. Si él no puede, nadie podrá. Battle Royale es el estadio royal. Y es más. Fans, fans, fans. El club de fans Pokémon está lleno de... Fans de Pokémon. ¿Qué cosas? ¿Es este su trabajo? Lo era, pero me despidieron. Creo que imagino por qué. Sí. Acoso sexual. Vale. Vamos allá. Si todo el mundo va por ti, es la prueba de que eres fuerte y te temen. O de que son unos pervertidos. También. Pero en un Battle Royale, si te pones en plan defensivo, no ganarás nunca. Entiendo. Joder, Liam, tío. En serio, o sea... ¿Cuál es tu puto problema? Has ido por el mundo colocando estas cosas. ¿Sabes lo que me ha contado el profesor Kukui? Que si cierras los ojos muy fuerte y te pones a cuatro patas, descubrirás algo increíble. Y es verdad. ¡Cállase, Kukui! De hecho, que la fuerza de los movimientos que afectan a varios objetivos, como hoja afilada y área afilado, se reduce en los Battle Royale. Vale. Explicación. Porque eso no termina de... A menos que sea todavía peor. Vale. Los movimientos multiobjetivos, como terremotos, surf, hoja afilada, etcétera, reducen su potencia. No sé si es al 50% o al 70% o algo así. No recuerdo cuánto, pero vamos. Hacen menos daño a cada uno. Porque es como que se divide entre dos. ¿Sabéis? Aunque me parece que no es exactamente el 50%. Eso tendría mucho sentido en el Battle Royale porque hay tres enemigos. Así que igual hasta se reduce todavía más. No lo sé. Pero quizás es que se reduce especialmente dentro del Battle Royale, aparte de la división normal. ¡Snapple! Ni idea. Con este llable. Vale. Iba a hablar con todo el mundo antes de entrar con Gladio, pero parece que... ¡Me ha de verte por aquí! Soy el paladín del Battle Royale y mi misión es dar a conocer al mundo esta gloriosa tradición. ¿Sabías que en la edad de solo un número me llaman Royal el Enmascarado? Vale. Profesor, ¿es usted? Royal el Enmascarado, he dicho. La niña. ¡Hola! ¡Está por el señor niño llamado Tilo! Vale. He venido a presentar del Battle Royale el estilo de combate tradicional de Alola que se ha ido preservando de generación en generación. Necesitamos un círculo lleno de barrio y mucho aceite. Presta mucha atención. Cuatro entrenadores. Cada uno se bate usando vaselina. Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en combate sin tregua donde solo puede haber un vencedor. Y las chicas de atrás. ¡Hola! ¡Está por el señor niño llamado Tilo! ¡Hola! ¡Está por el señor niño llamado Tilo! ¡Qué cojones hace Tilo con todo el mundo! ¡Vaya donde vaya! ¡Sobre encuentro esta mierda! El Battle Royale determina cuando uno entre los... Cuando uno de los entrenadores cae fuera de combate. Y el equipo que ha derrotado más oponentes y con el mayor número de Pokémon en pie es el que se entrega la victoria. Sí que yo pensaba que era el que más daño había hecho. ¿Sabéis? En plan el que más PS había quitado a todos. Pero no. Eso es irrelevante. O sea, si tú dejas a los tres enemigos con un solo PS y te matan a ti, pierdes. ¿Sabéis? Así que no sigue esa norma. Sigue la que dice él. Lo entendí yo mal otra vez. Nunca volví por aquí al final. No me interesó demasiado la verdad. Pero nunca volví. Lo mejor será que lo pruebes por ti mismo. ¡Vote a cuatro, perra! Empezaremos con un Pokémon por la cabeza. Así, muy bien. La cabeza, baja el prepucio. Vale. ¡Guau! ¡Cómo mola! Es el enmascarado. Yo también quiero luchar. Pero tengo que enseñar a más gente cómo saludar. ¡Eh! ¡Hola! ¡Tilo! ¿Lo estoy haciendo bien? No, tonto. Es insultar. Moviendo la mano. Vale. Muy bien, chaval. Y tú también. ¿Qué falta gente? Ahora conmigo somos cuatro en total. El número justo para dar comienzo a una Battle Royale. ¿Por qué esa mirada de pervertido? Pero tú lo sabrás. ¡Guau! ¡Gladio! Descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. No hay que tener miedo a las cosas nuevas. A veces las cosas más emocionantes de la vida son las que más miedo nos daban al principio. Desafío en la vida como una gran aventura. ¡Ese es el espíritu! Y este es el momento de dar comienzo a una Battle Royale memorable. ¡A para la vaselina! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Mi culo! Vale. Justo acababa de pasar yo. ¡Hostia, Tilo, que rápido eres, cabrón! Venga, igual no era lo ideal tener a Dupider de primero. Pero veremos qué pasa. Bien, bienvenidos al estado de Royale. El favor de los espectadores se palpa que el ambiente. Ah, no, lo estoy... No, lo de Royale es el otro. No era el nombre del que he estado hablando. ¡Y aquí los contendientes! ¿Quién coño ha tirado más pintura en el centro de la sala? Rangu saca Dupider desde su esquina verde. ¡Ah, pero me gusta el azul! El entrenador Tilo saca su Torracat desde la otra esquina. La esquina amarilla. El entrenador Royale saca un Rock Raff de su esquina roja. El cladio del Team School saca el código cero. Y por supuesto, como es un ilegal, vendrá la policía por él. ¡Cambién salvate el Royale! Vale, de acuerdo. O igual esto es un sitio de apuestas ilegales y da igual eso. Vale, en principio el que más miedo me da es el Rock Raff. Pero tengo algo bueno contra él, así que veremos qué ocurre. Contra Rock Raff. Espero que no me ataquen todos a mí. Bien, 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 bien. A ver si suerte y retrocede y no le hace nada a nadie. Vale. Ah, si hubiese atacado al Torracat. En fin. Pero eso. Lo más importante era... Sí, lo último, mierda. Lo más importante es cargarse esa Rock Raff. ¡Toma ya! Si ahora consigo cargarme al Torracat, da igual que pierda. ¡Oh! ¡Oh! Ah, bueno, gané yo, ¿no? Porque daba igual la cantidad de daño que haga. Es solo eso. Y además fue el que más daño hizo de todas formas, así que... ¿Qué te ha parecido? Canela fina, ¿eh? La canela es apresistíaca. No hay mejor forma de divertirse que con un buen Battle Royale. Además, te doy la posibilidad de medirte contra adversarios de altura. Venga, chicos, sacad los metros. A ver... Tilo. Uy, Tilo. Necesitas comer más malas hadas. Gladio. Dios mío, está todo rojo. ¿Pero qué le has hecho? ¡Pero para! ¡Rack, wow! Voy a necesitar empalmarlo con otro metro. Y eso que yo no estoy empalmado. ¡Ah, ja, 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 ja! Ahora te quiero más. Vale. Vamos. Oh. Eso sí que ha sido un combate al rojo vivo. Espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba. ¿Quieres que gane de un solo golpe de tipo agua? ¡No, no, no! Lo que quería decir... Mierda. Soy Kiawa, el capitán de fuego. Sigue por la ruta 7 hasta el área volcánica de Vuela. Te estaré esperando en la cima. El área de la Vuela. ¡Lo pillo! Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas contigo tus Pokémon más capaces. Pero, pero el agua... El tipo agua está prohibido. Drango, Tilo, ¿cómo vais con las pruebas? Espera... ¡Tilo, ven aquí, coño! Y entonces saludas así... Ah, un momento. ¡Anaway, profesor! Espero que estéis dando todo con vuestros Pokémon y disfrutad el máximo de la experiencia. Pero, Royal, ¿cómo es que sabe que estamos realizando las pruebas? Soy muy tonto y no me doy cuenta de que eso está del profesor. Ah, claro, es porque llevamos nuestras insignias del recorrido insular, ¿no? Pero espere, la llevo dentro de mi ropa interior. ¿Cómo ha visto que...? ¡Oh, lo de la vaselina! Yo pensaba que abusaba sexualmente de nosotros, pero solo quería comprobar si estábamos haciendo el recorrido insular. ¡Qué bueno, Rangu! Yo me lo estoy pasando pipa con tantos combates Pokémon. Pero, ¿tú por qué estás aquí? ¿Para entrenarte o buscas amigos? Hmm. Si no cuento con la fuerza suficiente, no podré proteger a nada ni nadie. No tengo tiempo para andarme con juegos. Pues mal vas, aquí no se gana experiencia. Ignóralo, Gladio. Ignóralo. Maña, la alegría de la huerta. A ti te hacen falta un par de colegas con los que echarte unas risas. ¿Verdad? Yo tengo unos cristales que... Vale, el que sepa esa referencia... La hable par. Y de hecho tiene sentido porque están los cristales Z en este juego. Así se te pasarán todas las penas. Cuando te pasemos todos el pene... Vale. Perdón. Ese tira lo que quiera, pero yo me lo he pasado en grande con ese combate. Los Battle Royale son la repera y mis Pokémon también se lo pasan pipa. Vale. Y ahora no volvamos porque salía un tirán y tal y me mataba. Eso sí que me acuerdo. Ese tira lo que quiera, pero yo me lo he pasado en grande... Vale. Este tipo estaba antes aquí. El mejor de tres es en debilitar Pokémon, que ya han sufrido daño tras recibir algún ataque. Correcto. Si lo importante es debilitar, es eso. ¿No me han dado nada por ganar? Esta vez sí que he ganado, ¿eh? Así que... ¿Verdad? ¿O tampoco he ganado esta vez? A lo mejor no he entendido para nada cómo va y he vuelto a perder, pero yo juraría que he ganado. Hay un tipo que ha estado ganando un montón de Battle Royale. Gladio, creo que se llama. No entiendo. Deja que le eches un vistacillo a tu, Dio Pider. ¿Vas a tener que esforzarles un poco más? Creo que es la típica señora de los puntos de esfuerzo. ¡Hostia! Me debo haber dejado 20.000 ya. Porque están en cada sitio que... Vaya, quiero una máscara de Royale enmascarado. ¿Me la compras? Solo no cuando hayas encontrado maestría en el estilo de saludo que te enseñó ese niño llamado Tilo. ¡Pero ya lo estoy haciendo! ¡No! ¡Fallas! Vale. Oye, ¿es participado en algún Battle Royale? ¿Te has enfrentado a Royale enmascarado? Pues claro. ¡Guau, qué pasada! Royale monomontón, ¿verdad? ¡Sí o sí! Me encantaría conseguir su máscara. A ver si se la deja por ahí algún día. Entonces, ¿cómo sabrás que es la suya? Ah, amigo mío. Creo que debería cambiar de ropa para vender artículos nuevos. Podría ir de la historia del popo, de luchadora. No, la luchadora es más blanca y rubia. Se decide por genética lo que serás el resto de tu vida en este mundo. ¿Terás con la victoria? ¿Sufrirás una derrota? ¡Bienvenido al Estadio Royale! Bienvenido, pero no me dejas pasar. En fin. Y además, entramos por aquí. ¿Para qué es eso de ahí arriba? ¿Es para ver los combates? Porque no parecía. En fin. ¿Me habrán curado los Pokémon? No llegué a sufrir daño. Así que ni siquiera lo sé. Solamente perdí un rayo burbuja. Pero, nah. No merece la pena curarse por eso. Vale, pues vamos allá. Entonces, como decía. He hecho otra cosilla más. He capturado a otro Pokémon. He capturado a otro Pokémon. Y no pude evitarlo. No pude evitarlo. Había uno que quería mucho y lo tuve que hacer. ¿Qué coño es eso? ¿Hay un Hou Hou ahí arriba? Ah, no. Es un Magmar. No sabía qué coño era. Vale. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Área Voltánica de Vuela. En lugar de una prueba de Recuerde Insular. Así que ahora tengo cuatro Pokémon. Tengo muy claro cuál va a ser el quinto. Pero no sé cuál podría ser el sexto. Así que veremos. Y espero. Ahora que me acuerdo. Me estuvisteis dando motes y tal. Ya antes. Y además tengo que hablar con el... Con el profesor Hou forma Lola. Así que ¿Por qué no aprovechamos el hecho de que este lugar está bastante bien diseñado? Y volve... Fail. Y volvemos... Fail. Y volve... Fail. Y volvemos a la ciudad anterior. Vale. Como os he dicho varias veces. Una de las mayores virtudes... Fail. Una de las mayores virtudes de este lugar... Oh, mira. Un combate. Venga, hagámoslo. Una de las mayores virtudes de este lugar es que en las primeras islas está todo muy bien conectadito. Y cuando terminas de hacer una cosa, puedes volver con facilidad al lugar anterior. Y además teníamos que buscar a los amigos del viejo aquel. Así que vamos a aprovechar. Porque antes, cuando fui a otra isla fuera de pantalla, porque no me acuerdo lo que quería... Ah, es verdad. Capturar al Pokémon. Cuando fui a esa isla, me topé sin querer con una amiga del viejo que estaba en el puerto. ¿Sabéis? Que de hecho era joven. Así que no sé cómo van a ser de mayores los amigos del viejo. Pero bueno. Tenemos cosas que hacer allí. Así que vayamos antes de avanzar. O se me olvidará para siempre. Porque al final nunca conseguí encontrar al tipo aquel que tenía una hermana. ¿Os acordáis? Que lo vimos en uno de los primeros capítulos. Y luego había alguien que lo conocía y me pedía que lo buscase. Y no sé dónde está. Ya miraré. Alola, alola. ¿Qué tal te va, entrenador? Bien. Hasta que me has atacado. Me has asaltado por este camino. Venga. ¡Wow, wow! La bailarina Ana te desafía. Vamos allá. Saca Oricorio. Seguro que me saca al psíquico. Sí. Sabía yo que me iba a sacar al psíquico porque estamos al lado del sitio donde estaba ese... Ese néctar. Vale. Es volador. Lo cual me viene increíblemente mal. Pero es psíquico. Lo cual me viene muy bien. Así que picadura debería ser neutro. Pero ¿cuánto daño me hará con un solo ataque de tipo volador? Bueno. Vamos a ver qué tal vamos. Le equipe... Uf. Es posible que me mate de un golpe. Vale. Lo aguanté. Le equipe el polvo... El polvo plata este o como se llame. ¿Sabéis? Que aumenta los ataques de tipo bicho. Como veis no fue suficiente. Pero está bien la cosa. Vale. Me he hecho ese daño ahí. Pero por fortuna... Yo tengo un Pokémon al que no debería afectarle demasiado su aire afilado. Ahí está. Vale. Me he hecho más daño del que esperaba. Vamos a hacerle un tumba rocas. No sé si lo aprendí... No. Lo aprendí con vosotros. ¿Verdad? Porque es que no recuerdo haber subido ningún nivel. Y Rockraft tiene como mucha experiencia. Así que o tuve más problemas entrenando a los dos Pokémon nuevos de los que recuerdo. O me parece que ya habíamos visto el tumba rocas. Venga. Sube al nivel 24. Fantástico. El próximo nivel ya es el de evolucionar. Tengo que evolucionar a las 5. ¿Verdad? Ula, ula. Que valga. No hay ula, ula. Que valga. Los obtenidos 680. Vale. Sé seguro que no va a ser la hora del juego a las 5. Porque ni es la hora real. Ah, espera. No, no. No hay solo esas horas de diferencia. Vale. Lo que voy a hacer es no subirlo de nivel ahora. No, no por aquí. Lo que voy a hacer es no subirlo de nivel por ahora. Y cambiaré la hora de la consola. Ah, mira. Aquí está el tío que no me dejaba pasar antes hacia aquí. Estadlang es de los que busca y busca y no se cansa hasta que encuentre algo. Si sigue así estará localizando objetos hasta llegar al resolver Hano Hano. ¡Estú! Vale. Como iba diciendo. Cambiaré la hora de la consola a propósito para eso. Le han puesto escaleras al... Le han puesto escaleras al Taurus. Qué mal rollo. Oye, para ir a Pueblo Hano hay que tomar la ruta 4, ¿verdad? Sí, sí. Algo de eso decía una serie de carteles. Cid. Personaje que siempre sale en Final Fantasy. Centro de Investigaciones Dimensionales. Te investigan las... Las... Dimensiones del centro. Vale. Vamos a salirnos del Taurus. Además por aquí hay un caminito secreto. Vamos a ver de qué va esto. A lo mejor hay alguna... ¡Ah! Pokébol. Seta grande. ¡Ja! ¡Cómo lo mío! Vale. Vamos a ir. Hoy va de penes el vídeo. Aceptémoslo ya. Venga. Déjame adivinar. Vienes al centro de Investigaciones Dimensionales, ¿verdad? No hace falta ser un lumbrero. Eso es lo único que hay aquí. Bueno, necesitaba usar el baño. Déjame adivinar. Vienes al centro de la profesora... Ah. Ahora decía otra cosa distinta. La profesora no está aquí ahora mismo. Así que será mejor que vuelvas más tarde. Vale. Adiós. Déjame adivinar. Vienes al centro... Vale. Nos piramos. ¿Usted qué? Oh, mira. Ahí había otro lado de mi insignia. En Akala hay tres capitanes. Usa un Pokémon de tipo agua, fuego y planta respectivamente. Vale. Ahí estamos. Entonces el último sigue siendo el de tipo planta, aparentemente. Eso no ha cambiado. Supongo que el orden y quienes llevan a cabo la... La prueba permanecen, sin más. Yo soy el encargado de sacar a pasear a los Pokémon de los clientes del hotel. ¿El hotel importante o el hotel cutre del otro tipo? Al que vendimos de mala manera con su jefe. ¡Rak! Eh, al final llegamos a hablar del tema con el propio tipo. Deberíamos volver por allí. A ver qué pasó. Si dejo esto como los chorros del oro, prueba superada. Me encanta soltar grandes chorros. Me encanta hacer limpieza de un juego. El que si no, menudo perezón. Me encanta hacer de la limpieza un juego. Si no, menudo perezón. Vale. ¿Qué raro? ¿Eso es una dominsignia? ¿Qué raro? Eso tiene que ser increíblemente guay. ¡Chao! Me hace mucha ilusión ver que hay un entrenador de Pokémon por todo el mundo cuando visito otros países. ¿Es italiano o me estaba imitando y quería que terminase el vídeo? Abriéndose camino en el mundo de los videojuegos. Es el libro interactivo. Cada página te dice, vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda. Si consigues llegar al final a pesar de ello, quizás consigas cumplir tu sueño. El desarrollo de la historia depende de las decisiones que vayas tomando al leer. ¿Quieres leer el libro? Sí, claro. Vas a convertirte en un gran desarrollador de videojuegos, ya que así te lo has propuesto. No será fácil, pero cada vez que imaginas ese futuro, te sientes lleno de ilusión y con ganas de hacerlo realidad. Para cumplir tu sueño, tienes que ir paso a paso. Y ha llegado la hora de dar el primero. Ahí fuera tiene que haber una oportunidad esperándote, solo tienes que buscarla. ¿Dónde la vas a buscar? En el mar, en el monte, en la ciudad. En la ciudad. Si voy a desarrollar videojuegos, difícilmente lo voy a encontrar en sitios donde ni siquiera hay internet. La ciudad está llena de vida. Su grandeza te conmueve. Sin embargo, no reconoces nada a tu alrededor. Debes haberte perdido por las calles. Mierda, eso es lo que me pasa siempre. No sabes dónde estás. ¿Qué debes hacer? Buscas a la policía, claro. Para que te ayuden. Tienes demasiada grandeza. Podría venir cucuy. Entras en una comisaría cercana. Perdón, me gustaría preguntar dónde... No te da tiempo a terminar la frase. Olgués a alguien lamentarse. ¡Qué disgusto tengo! Te giras y ves que quien te ha interrumpido es un anciano. ¡Me han robado mi jarrón y me lo han cambiado por otro distinto! Ves que el anciano lleva un jarrón en brazos. ¡Ayúdenme, agente! Parece que al verte entrar en la comisaría, el anciano te ha confundido con un agente de policía. Intentas aclarar el malentendido. Disculpe, me está confundiendo usted. Pues no es tan difícil me entender. ¡Mi jarrón no suena como este! El anciano da un toque en el borde del jarrón y se oye una bella nota. Te dejas llevar y le contestas por inercia. Yo daré con el ladrón. Eso es un fa, ¿verdad? El anciano parece sorprendido. ¡Que esta nota es un fa! ¡En ese caso sí que es mi jarrón! ¡Mi jarrón solo produce esa nota! ¿Por qué pensaba usted que se lo habían cambiado por otro? Es que últimamente no le he estado limpiando todo lo que le debería. Y como tenía un color tan apagado, me ha precipitado y he pensado eso. El anciano se marcha con el jarrón en brazos, talareando la canción. Parece estar muy contento. ¡¿Qué coño estoy leyendo?! Me trastorarea y su alegría es contagiosa. La nota que produjo el jarrón también era muy hermosa. Decides volcarte en el estudio del sonido y de... ¿Qué tienes, el culo rosa? Es que estabas remando todo. Y sus efectos en los demás. Acabas convirtiéndote en compositor. Al final ya no sé... Ah, vale. Hay más partes en la creación de un videojuego que diseñarlo, pero... Entendía que iba a crear yo la historia y tal. Acabas convirtiéndote en compositor. Dicho esto, el director actual de los juegos de Pokémon es el... El que originalmente era el compositor de las músicas. De hecho, creo que sigue siendo el que las hace. Así que... Puede ser más que eso, pero... Inspirándote en lo sucedido aquel día, creas muchas piezas musicales que solo hacen la nota fa. Famosas en honor a la investigación, la felicidad, los jarrones y, por supuesto, al entrañable anciano. ¿Qué te tocó en el alma? Por fin has cumplido tu sueño de formar parte de la creación de videojuegos. Como desarrollador, dedicas tu vida a producir muchísimos videojuegos maravillosos. Fin. Vale, ha sido interesante. Ha sido curioso. Hola, soy el director del juego. Por algún motivo voy vestido de karateka. Supongo que porque soy japonés. ¿Qué? Completar los Rotondex es lo más divertido. ¿No te parece? Tú, yo, fuera ahora mismo. Mis pies no están de color rojo. Porque los zapatos sean así. Es por gente como tú. Cuando llenes una de las Pokédex, no te cuentes si me voy a enseñármela. Y la Pokédex, ya lo sé. La Pokédex también. Hijo de perra. Vale. Chebeo, te gustan los juegos, ¿eh? Pues nosotros nos dedicamos a desarrollarlos. ¿Por qué lo dice así? ¿Cuál es tu favorito? Azul, amarillo. Difícil de decir. Azul fue el primero. Tiene que ser ese. Chebeo, azul, ¿eh? Es porque eres una persona detallista y perfeccionista. ¿Por qué lo dice así? Vale. ¿Algo en estas estanterías? Noop. Oh, espera. ¿Son los juegos de Pokémon? Porque hay uno rojo y uno azul. O sea, una de las cosas que más pena me dan de las nuevas generaciones de Pokémon. Pero os lo digo en serio, ¿eh? Es el hecho de que los cartuchos ya no tengan color. Yo sé que no es importante. Sé que no es algo que cambie la calidad del juego y tal. Pero una de las cosas que más me molaban, más especiales hacían a los juegos de Pokémon como medio físico para mí, era el hecho de que cada cartucho tenía su propio color. O sea, el rojo y azul fueron los primeros cartuchos de Nintendo que vi que tenía un color distinto a gris o negro. Había visto uno negro, me parece, en toda mi vida. Todo el resto grises. Y luego cuando sacaron a Cristal, tenía como unos brillos súper extraños. Y luego Rubí y Zafiro eran transparentes y se veía por dentro. Y en plan, oh, Dios mío, qué guay. Me encantaba esa mierda. Pero después llegaron a Diamante y Perla y adiós, ya está. ¿Verdad? Diamante y Perla ya no tenían ningún color. Luego Blanco y Negro, seguro que no tenían ningún color. Luego X e Y tampoco tenían nada. Y ahora son todos o grises o blancos, dependiendo de cómo sean los cartuchos de su generación. Eso me da mucha pena. En serio, si pudiese volver a ser de colores, supongo que es, no sé, o ya no hay la opción, o le salía más caro, no sé. Pero a mí, por lo menos, personalmente me encantaba eso. Me estoy dando cuenta de que hay un montón de gente que está viendo este vídeo que nunca vivió eso. O sea, gente que empezó con la cuarta generación y que ya son ahora adultos casi. Y es en plan, wow, qué viejo soy, me cago en la puta. Estoy viendo rigorío insular, pues cuando hayas terminado, ven a verme. Pero ven, eh, no te olvides de mí. Me voy a olvidar totalmente. Yo, aunque quiera, me voy a olvidar. La nevera está llena de pastelitos dulces y súper dulces. Entonces, ¿son súper dulces o son pastelitos súper dulces? No es lo mismo. Necesito saberlo. Hay diferencia. Aquí en Game Freak todos tenemos algo en común. No aspiran los dulces. Si se te ocurre dejar por ahí alguna chuchuría o cualquier cosa azucarada, vuela en cuanto te das la vuelta. Y hablando de golosinas, aquí tienes una bebida dulce. Invita a la casa. Has obtenido limonada. No hay nada más dulce que el jugo del limón. Me des lo que acabas de obtener en el bolsillo del botiquín. ¿Y eso te da tu aventura con los Pokémon? Por eso me la dan. Porque en realidad es ácido. Es una máquina expendedora. ¿Qué quieres tomar? Agua fresca. Ahora el agua fresca cura 30 PS. O sea, que es una mierda. De verdad no merece la pena para nada. Pero, eh. Lo he comprado. No. Vale. Vais mirar una máquina expendedora que tener, ¿no? Una que solo tiene agua embotellada. ¡Hostia, qué mal rollo me ha dado! ¡Hostia puta, qué mal rollo me ha dado! No lo vi antes cuando entré. La posibilidad... Y además está sin máscara. Se hace raro. Las posibilidades que tienes de encontrar un Pokémon variocolor son de entre una de cuatro mil. ¿Qué? ¿Quieres dejar de mirarme el... ¡Deja de mirarme el paquete! ¡Pero es un manícan, joder! Solo que mi cabeza ha quedado ahí. Pues no he podido evitarlo. La tiene muy grande. Vale. Es Canon. El protagonista de... De... De Ultrasol y Ultraluna. Es el que la tiene más grande de todos. Ya ha quedado demostrado. Uh, comparten edificio con la Fundación Aether. Ya no me acordaba. Maldito Team School. Hacen daño a los Pokémon solamente para divertirse. ¿En serio? Tal vez nosotros también deberíamos compartir... Combatir para pararle los pies a los del Team School. Tienes la misma voz que tu compañero, barra A. Coyote. Vale. Algo por aquí. ¿Todavía quieres más agua fresca? Si ya tienes tus pies a tope, no necesitas más. Necesitas agua para respirar. ¿Qué clase de cuidadores sois? ¡Poli! ¿Qué será lo que hace felices a los Pokémon? ¿Es lo mismo que me hace feliz a mí? ¿Tus amigos? ¿Quiénes son? Disculpa, he estado jugando a mayoras más. Ya puestos, ¿qué es la felicidad? A mí lo que más feliz me hace es compartir una rica comida rodada de buenos amigos. Boka que lo llaman. Vale. Cuando un entrenador desaparece por los motivos que sean, dejamos los Pokémon de sus cajas al cuidado de un conocido suyo. Si eso no es posible, los liberamos. Sin embargo, hay Pokémon que se niegan a regresar a la naturaleza por mucho que lo intentemos. Esos mueren. Por ahora no parece que nadie quiera llevárselo y no creo que sea muy saludable para él estar dentro de una caja tanto tiempo. Ojalá lo dinamos con alguien conocido de ese entrenador. Te ayudaré a buscarlo. Muchas gracias. Toma esto. Si no es saludable estar demasiado tiempo en una caja, creo que soy la peor persona del mundo. ¿Por qué bola ajena? Ah, claro. Es lo que... Me pregunto si la relación entre un entrenador y su Pokémon no se deteriora cuando los dos desaparezca. Qué triste todo. Como decía, yo creo que somos todos muy malas personas. Porque tenemos muchos Pokémon en la caja durante años y años. La Fundación AIDA se encarga de cuidar los Pokémon maltratados. Comprendo. Ahora que tengo una... Quizás los tipos estos de la reunión... Nah, no lo sé. Veremos. Si encuentro a alguien que diga algo de... De que un amigo suyo murió y dejó... Es que me suena de algo la historia, eh. A lo mejor ya me lo he encontrado y no me acuerdo. Eso suena totalmente... Lo probable. Teniendo en cuenta que hablamos de mí. Vale. Entonces, como os decía, esta es la zona inicial de la ciudad. ¿Veis? Era de allí donde no podíamos pasar. Y por aquí en el puerto... Vale. Está un poco más lejos del puerto de lo que creía. ¡Wow! Está mucho más lejos del puerto de lo que creía. Vale. Aquí, si no recuerdo mal, estaba la chica. Había una de estas chicas de pelo blanco y rubias. Pelo blanco. De vestido blanco y rubias. Estaba ahí. Así... Y esa era una de las amigas del tipo que se hospedaba en el hotel que está un poco más allá. Así que... No sé quiénes pueden ser el resto de sus amigos. Con esta señora ya hablamos. Vale. Estábamos volviendo aquí porque... Este tipo cambia los motes. ¿Correcto? Inspector de motes. Vamos allá. Habéis hablado. Y los motes más populares y que a mí más me gustan además... Son... Para Rockrath... Pero os he dicho, no está mal. ¿Podría ponerse en uno mejor? Sí. ¿Qué va a ser? Eh, os dejaré ahí con la sorpresita. Hasta que finalmente lo haya hecho. Nunca sabré cuál es el botón de hacer qué. No, no, no. No, mierda. Siempre me confundo de botón. Siempre... ¡No! 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 ¡Cállate! Ya se ha spoileado el nombre básicamente. No pasa nada. Es que quería cambiar a minúsculas. Pero en este juego nunca sé cuáles mayúsculas y minúsculas. No pasa nada. ¿Cuáles mayúsculas y minúsculas o enter básicamente? Vale. Voy a terminar de ponerle el nombre aunque se haya spoileado de la forma más estúpida. Es que además el de mayúsculas y minúsculas... Casi lo llamo tinta sin querer porque me ha quitado la otra. El de mayúsculas y minúsculas está como en rojo. Y da la sensación de que al darle ahí te vas a ir, ¿sabéis? Pero no. Vale. Ahí lo tenemos. Ahora ya no estás en rojo, hijo de perra. En fin. Y el nombre nuevo de Rockraft será... ¡Está! A partir de ahora el nombre de este Pokémon será Link. Tiene sentido porque es un lobo. ¡Ja, ja! Vale. Eso maté mucho mejor que el anterior. ¡Qué bien! Vale. Y el otro que me habéis dicho casi todos para Pikachu, en honor a nuestra amiga Tesla de la serie original de Pokémon del canal, Rojo Fuego. Es... No volver a llamarlo Tesla, obviamente, porque Tesla se lo llamé porque era una chica. Pero tenía otro nombre pensado hasta que fue una chica. Y ese nombre era... ¡Tototototá! Ahí estamos. Me he vuelto a confundir de botón. Pero por fortuna el nombre ya estaba escrito. El nombre de Pikachu es... ¡Está! A partir de ahora el nombre de este Pokémon será Edison. ¡Es un nombre en mote mucho mejor que el anterior! Mola porque es electricidad y psíquico. Es en plan... Funciona a todos los niveles. ¡Qué bien! Venga. Ese era el nombre que le iba a poner a Pikachu en Rojo Fuego, pero como al final fue una chica, lo llamamos Tesla. ¿No se puede cambiar el mate de un Pokémon que se ha obtenido por intercambio? Lo sé. Tu Magnemite se llamaba Calambres o algo así. No me acuerdo. Vale. Entonces, ¿dónde...? ¿Estarán a lo largo de toda la isla o estarán todos en esta ciudad? Los amigos del viejo. Deben estar en esta ciudad, ¿no? Porque que no exista el sitio en concreto. ¡Soy fan de los túneles! Así que quiero saberlo todo, tanto de la cueva de el que te encanto como el túnel de igleta en Alola. Por cierto, el túnel de igleta lo tienes ahí delante, apareciendo en el cartel. Ya, pero no me dejan entrar, ¿verdad? Quiero recordar que hasta que me pasaba la de Kiahue no me... No me dejaban. ¿O sí? A lo mejor ahora ya sí. Anda, pero si tienes una Rotondix, entonces imagino que también estarás disfrutando en la Fistiplaza, ¿no? No he ido ni una vez, tío. Las situaciones dicen pulsa el botón X para abrir el menú y toca el icono de la Fistiplaza. A mí no me toques nada. ¿Vale? Oh, me dejan entrar. ¡Oh! ¡Qué guay! O sea, que podría tener un Diglet. No es que no lo haya pensado, ¿eh? La verdad. He pensado bastantes veces en si querría un Dugtrio de Alola porque es tierra y acero. Ese podría ser un buen sexto Pokémon. La verdad es que sí. Pero... Eh, no sé. Ya veré. Le he dado la bolsa sin querer. De algún modo, a pesar de que le di solo hacia abajo. Fui hacia abajo y luego hacia la izquierda. No he podido huir. Perfecto. ¡Joder, hijo de puta! ¿Ayuda pa' qué? Si me estás dando tú una paliza. Déjame huir. ¡Joder! Y luego la gente me decía... La gente me decía que por qué derrotaban los Pokémon salvajes en... En... En Sol y Luna original. Todo mi equipo era lento. En esta... En esta partida el único verdaderamente lento es Dupider. El resto son todos o medios o rápidos. Pero cuanto más lento eres en relación a la velocidad del rival, menos probable es que te dejen escapar. Entonces nunca podía escapar. Ahora que voy con Pikachu y tal, casi siempre que intento escapar me dejan, ¿no? Pero de otra forma nunca me dejaban escapar. Entonces todo era recibir varios golpes y al final tener que cargármelo igual porque no me podía ir. Así que... En fin. ¿Qué habrá en este edificio? Creo que nunca habíamos entrado aquí. ¿Me da rabia no encontrar...? Ah, no, sí. Vale. Es el de antes. Me da rabia no encontrar a los amigos del viejo, sinceramente. Pero no se me ocurre quiénes pueden ser. Porque entre que ya hablé con todo el mundo por aquí y qué tal... Ostras, otra domin insignia. Pero ¿cómo podría llegar hasta esa? Si mira a través de las tablas, ¿me dejará? No. Espera, me puedo colar por aquí. ¡Ajá! Mira tú por dónde. Vale. Vamos a entrar aquí. No recuerdo haber estado en esta sala del señor raro con un Pikachu. ¡Pikachu! ¡Qué mono! Me pregunto si algún día conoceré a alguien cuya maestría en el Surfeo Mountain le permita batir todos los récords de los cuatro puestos. Parece que voy a tener que hacer eso. Surferos de Alola. Pero lo he batido en dos, si no recuerdo mal. No, pero espera. Si hay uno en MNML y uno aquí... Ah, claro, porque en la siguiente ya cuenta el de aquí. Vale, vale. He estado en plan, tiene que haber más de cuatro, pero no. Son cuatro exactamente, porque hay cuatro islas. Es una radio portátil consolera. ¿Consolera? La música surfera que está emitiendo evoca una cierta nostalgia. ¡Mi nombre es Puchi! ¡Salgo por la tele! Vale. Últimamente todo va de surferos y puchi. Oh, bueno, vosotros todavía no lo habéis visto, pero... Últimamente todo va de surferos y puchi, eso os lo digo ya. Vale, no había nadie por aquí. Me da mucha rabia no encontrar a los amigos del tipo. ¿Será este uno de ellos? No. A ver qué nos cuenta este hombre. Espera, primero... Es verdad, tenemos que ir a hablar con Oak también. Se me olvidaba esa misión ya. Por supuesto, eso no quiere decir que no me guste trabajar en el Hotel Arruido del Mar. Ah, al final no habló el jefe con él. Ah, pensaba que lo habíamos acusado. A lo hijo puta, y que el jefe había hablado con él. Vale. Ah, por cierto, me había dejado una domicinia en una de estas mesas, que no la vi para nada, pero ahora ya sí. Me dan ganas de ir a la habitación del viejo a ver si tiene alguna... ¿Sigues aquí? ¿Después de tanto tiempo? Always. Ah, eres tú, Rango. Antes he visto de lejos a unos que parecían del Team School y de un pequeño rodeo para evitarlos. Así que al final no he llegado a mi cita, pero no te preocupes, al menos yo estoy aquí. Tú estás con las pruebas, ¿verdad? Vete a la Ruta 4. Ya fui, volví, o sea... Haz algo con tu vida, Lailia. ¿Entran a mis poderes mentales? ¿Qué? Sí. Vale. Como decía, me gustaría ir a ver la habitación de... Me gustaría ir a ver la habitación del anciano. Para ver si ahora está con la chica... Joder. Me gustaría ir a ver la habitación del anciano. Para ver si está con la chica. Y me dan alguna pista de quién más falta o... No era este, ¿no? Aunque todo el mundo sabe hacerme... ¿Qué? Aunque no todo el mundo sabe, hacerme con minerales raros forma parte de mi trabajo. No, ahora está el Z... Ah, vale. Si me traes a alguien que los pueda usar, ya me parecía a mí. Que era raro que no me los hubiese dado ya, si era eso lo que iba a hacer. Vale. Mío está el Z. Tiene un ataque especial propio mío. Me pregunto cuál será. Ah, no era por aquí. Eso queda bastante claro. Lo siento, Corsola. Jugaría contigo, pero estoy buscando la habitación de un anciano donde hay una jovencita. Y que por algún motivo son amigos. O sea que cuando se hicieron amigos la chica era una niña pequeña. Y el anciano seguía siendo un adulto. Así que esperemos que sea que era su profesor o algo así. Vale. ¿Era aquí? No hay más sitio ya. Vale, aquí están. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mucho juguado! Vamos a ver. ¿Qué nos falta todavía? Mis amigos tienen que estar por algún lado. Aquí en Ciudad Alcantay. Confío en ti para que los encuentres. Aunque tampoco te sofoques. En nuestra edad no tenemos prisa ninguna. Pero si estás una jovencita. Vale. A ver. Por eso pensaba yo que eran todos ancianos. Porque me decía cosas de... No sé quiénes pueden ser. Porque si fuera cuestión de buscar visualmente gente anciana, sería muy fácil. Reconoces a los modelos y ya está. Pero si puede ser cualquiera, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a hablar con todos? No, tiene que ser gente nueva. Porque yo no recuerdo que la chica esa estuviese en el puerto antes, ¿verdad? ¿O sí que estaba? Yo creo que no. Yo creo que no estaba. Así que tengo que buscar gente nueva que no estuviese antes por aquí. ¿Serán todas chicas como aquella? Pues sí que lo hace. Y además sale un solecito diminuto a veces y solo aparece de día que soy incapaz de ver. Así que eso. No sé. Es que podría buscarlos por mi cuenta, pero claro, entonces ya no veis dónde estaban. Y eso es un poco triste. Pero venga, vamos a hablar con Oak Formalola. No. No está aquí, desde luego. Que me dijo que me esperaría en la playa, correcto, cuando tuviese más de 20 y me daría un Donald Trump. El surfeo, el surfeo, el surfeo, el surfeo, el surfeo no tiene, no resulta precisamente el escenario ideal para una cita romántica. Sí, habíamos hablado con estos ya. Igual que con él, con la señora. Mira, acá lo es la con naturaleza exuberante. ¿Eh, qué tal? ¿Te apetece tomar las olas? ¿No me mantiene? Pues no, no, no. Venga, arrólate. No quiero. No quiero enredarme contigo. Ahí estamos. Esta, ¿es la mayor que saqué? ¿O fue de 36 la mayor que saqué? No me acuerdo. Pero vamos, que de una isla a otra en uno de los viajes conseguí muchos puntos. O sea, están más o menos igual. Creo que una está en 32 y otra en 34 o una en 34 y otra en 36 o algo así, ¿sabes? Me suena. Así que, puesto el surfeo de la playa de Kantai. Primero, Rangu, 34.232 puntos. Segundo, el Bravo, 27.000 puntos. Les gané totalmente. Vale. Es divertido lo del surfeo Mantain, me gusta. Venga, dame a mi Donald Trump. ¡Ah, Rangu! Estaba deseando verte de nuevo. Estaba deseando con ansias. Verte de nuevo. Ha recibido un total de 30 de mis insignias. Un trato es un trato. Como ya se ha alcanzado las 20, te hago entrega de un Donald Trump de un tamaño comparable al de un dominante. Y aún así, es más pequeño que el tuyo. Ha recibido un Gamshoes. Bien. Entonces, la gracia está en que tiene mucho tamaño o hace algo aparte de eso. Solo que le han dado drogas para que crezca o qué. Registrado. Me hace gracia porque ahora seguro que me hice lo de altura y peso, pero son los de este o en general. Increíble, ha registrado todos los Pokémon de una misma página de la Pokédex. ¿En serio? ¿Ya? Ah, vale. Lo de la línea evolutiva. Vale. Pensaba que se refería a una zona. No es autóctono de Alola, sino que se introdujo para paliar la superpoblación de Ratata que se produjo en el pasado. ¿Y es ponerle? No. Sé que pensaba que le iba a llamar Donald Trump, pero es que en realidad me da igual. Oh, debería haberle mirado los datos. Eso sí. Eh, paso. Me interesará más. Uh, el siguiente que me dé será un Dupider gigante. Digo, un Araquanit gigante. Yo tengo el mío, pero aún así, la verdad es que mola. Bah, seguro que necesito como 40, así que ni de coña. Dando a los capitanes como los ayudantes de prueba, se dedican a pegar las domicilias por toda Lola. Vale, entonces los gordos barbudos también lo hacen. Eso explica. Y que Liam se haya vuelto tan loco. ¿Cuántas más tengas, más habrás avanzado en tu recorrido insular? Supongo. También es posible que mire más recovecos o menos y haya avanzado mucho, pero no lo... Vale, pues me encantaría encontrar al... al... al resto de amigos de este señor, porque se supone que están en esta ciudad, ¿no? Ciudad Kantai. Pero no sé quiénes pueden ser o dónde pueden estar. A ver... Sería genial cerrar ya el... este capítulo de nuestras vidas encontrándolos a todos. ¡De fondo de los túneles! Vale, este ya habíamos hablado con él. Sería guay porque así ya no tendríamos que volver nunca más a esta ciudad para nada en vídeo, ¿sabéis? Lo cual, pues eso, sería bastante óptimo. Pero ya hemos pasado por aquí, ya hemos hablado con todo el mundo, así que... ¿Habemos con ella? Ay, para el pueblo que no hay que tomar la ruta 4, ¿verdad? Sí. Salvo que sea que está... ¡Wow! Que se quería acabar la batería. Que se quería acabar la batería, hijo de perra. Hijo de perra que se quería acabar la batería. Menos mal que lo vi. Menos mal que lo vi. O habría tenido que repetir todo lo de este vídeo. ¡Que no ha sido mucho! Ya lo sé. Pero no me apetecía repetirlo todo. Así que sí, estaba pensando que quizás esto todavía cuenta como ciudad kantai y a lo mejor los otros dos están en el hotel que falta por investigar. Que me parece un poco cabrón meter a los dos en el mismo sitio, ¿sabéis? Pero por poder podría ser el caso. Así que lo que nos queda... Ah. Así que lo que nos queda hacer ahora es... ¡Hacer esto! Ya que estamos en medio del que púsculo. ¿Dónde lo tengo? No quería utilizar esto ahora para ser sincero. Pero... Seguro que ya me lo he pasado y no me he dado ni cuenta. ¿Dónde rayos tengo lo que estoy buscando? Venga ya. Me estás fastidiando toda la epicidad, juego. Aquí está. Caramelo raro. Usar en... Link. Link ha subido al nivel 25. PS... 60 más 2, tal... Acaba... Vale, vamos a mirar los datos. PS 62, ataque 46, defensa 27, ataque especial 19, defensa especial 26 y velocidad 38. Y ahora... A ver en qué se convierten. Yo no lo sé, no tengo ni idea de los datos. Pero espero que sea buena velocidad de ataque. Es lo que más me interesa. y... ¡Ahí estamos! Tu Link ha evolucionado en Lick and Rock. Que además es el Lick and Rock crepuscular. Por eso tiene gracia llamarlo Link. Por el Twilight Princess. Fantástico. Los datos de Lick and Rock se han registrado en la Pokédex. Dios, qué ojos más rojos tiene el hombre. Se fue con lo bonitos que eran azules. Raza aria... Vale. Increíble, ha registrado todos los Pokémon de una misma... No es verdad, faltan dos. Falta el Lick and Rock diurno y el nocturno. Lick and Rock evoluciona de esta forma especial cuando se expone al sol del atardecer. Parece pacífico, pero posee un gran espíritu combativo. Vale, ¿todos los Lick and Rock? O sea, ¿todos los Rockcraft? O solo este, porque yo entendía que era solo este. ¿Va a prender algo? Quiere a prender golpe. Golpe es un ataque bastante fuerte, pero... A ver. Golpe. Potencia 120, precisión 100. Ataca de 2 a 3 turnos y acaba confundiendo al agresor. Puedo cambiarlo por paga extra, que realmente nunca lo uso. Estaba bien para el tema de ganar dinero, pero es que nunca lo uso. Así que supongo que ya puestos. Vale, pensaba que iba a prender el ataque rápido este de tipo roca. Espero que lo aprenda igual. Voy a mirarlo antes de guardar y si resulta que tengo que hacer otra cosa para que lo aprenda, reseteo esto. Y si resulta que no lo va a prender igual, pues que se lo va a hacer porque este es el que quiero. Así que... Y... ¡Aprendido golpe! ¡Fantástico! Vamos a ver sus stats ahora. Vale. Pokémon. Link. Por cierto, tiene equipado una piedra dura porque no sé si lo hice con vosotros y tal, pero es bueno para los ataques de tipo roca. Tiene PS 77, ataque 74. Genial. Defensa 39, velocidad 63, defensa especial 39 y ataque especial 30. No está nada mal. De hecho, esa velocidad de 63 me gusta bastante. ¿Cuánta velocidad tiene Edison? son... 58. O sea, ya es más rápido que Pikachu que era el más rápido del equipo y ya sabéis, así que venga. Pues con esto vamos a ir dando por... No sé hablar. ¡Chao!